ven en la vejiga que se la metan a quien se la deja que se la metan eso vamos a ver ahorita vamos a averiguar la nalgona saludos mis suscriptores sean todos bienvenidos a un nuevo video con las chicas sean todos bienvenidos ahora vamos a medirle el nalgatorio a cada una ahí tenemos una inyección verdad vamos a voltear a las chicas y vamos a ver quien lo tiene más grande y el que lo tenga más grande a esa le va a tocar como dijo el chelecalín martillazo en el ano ay no papi no hay algo que anda sin usted si va es que el chelecalín no es normal don carlo garcía por favor ahí le hablan le habla su hija vale entonces volteense pues quiero ver que lo tiene más grande quiero ver Sophie ay déme la aguja ah por dios por un lado hay que ponerte como que voy a andar no voy a poner voy a andar bien pullada y le dice a su mamá hoy si mami me pullaron atrás la nalga hay veces llega y me dice le voy a poner una vacuna para la gripe y la flaca que dice de acuerdo que la pulle ella está de acuerdo si ella ha sido de la idea de la pullada así es de que por eso está así como pensativa está pensando va y entonces va entonces mi gente este vamos a comenzar cada uno va a inflar una vejiga verdad inflada y amarrada va y vamos a hacer una una idea de ay dios mío una idea de Mauda está rota Javi todas están rotas bájenle al buche bájenle al buche vaya van Vilma ven a agarrar su globo allá en un guacal mira Javi allá en un guacal están como tres tráela ay 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 di un solo de los triparos por ahí búscalas en un guacal hasta la bolsa es que ya tiempo que las tienen ahí perdón no las hayo venga aquí Vilma la pide yo no hayo ni una vejiga buena yo no amo pa que me amen no 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 solo 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 tiene un hoyito no 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 la entera si no la quieren que la tienen se pudrieron pa que lo a la voy a inflar la vas a inflar no la azul niña por eso hace la que se pa que le cueste tiene tiene hoyo tiene hoyo quiero ver por un lado tiene hoyo me hicieron jarano me cremos la quiera no hay fuego ve ahí tienen hoyo ay ni modo entonces lo vamos a hacer con eso que yo creo es que yo la voy a poner pero vamos a comenzar por la maura aquí tenemos un juego ¿verdad? pero es que yo estaba que sea la última no no la primera la primera mandala la moana dice va porque usted lo ha visto luego después van ella usted tiene que meterse yo primero ¿el qué? yo no tenía vejiga o sea que traigo toda la bolsada no sirve no sirve ni una sirve ¿cuál queda? bueno o sea ¿cuál queda? parada no, no que la vejiga o sea que es de que tiene que se ampale esto la inyección y la que no se rompe tiene mucha que había hecho un café y no dormía santo dios santo dios santo dios pero esta otra vejiga no se rompe esta yo pensé que si íbamos a hacer cavar un pichoncito no se rompe la grita se rompe ¿el qué? el juego el de la lengua el de la mejiga ¿qué va a hacer? si así hasta que ya hasta que ya si la va a usar mauta no no la pancita no me no me la pancita bueno entonces comenzamos comenzamos por mauta uy el juego consiste así miren de de meter la vejiga no de meter la aguja en la vejiga y que no se revienta a mi me nervio no te vaya a caer el teléfono si, porque la mona se está platicando yo cuardo entonces vamos por Maudada ahorita porque me quiero nosotros no sabemos y el que no sabe es como el que no mira verdad? vamos a acercar la cosa vaya es que no diga no se va a poder, usted diga si puedo si se va a poder si puedo, si puedo si, se puede si, se puede que no es por donde uno quiera es que por donde uno quiera no lo voy a pasar a la otra mamá no me hablen ve como que no me hablen va no, de nada no, es que solo de todo pero es que no se como le hace porque la del video no se si podía alguna problema no, vean ustedes vaya bichas vaya, siguen quien sigue? yo voy a salir de la pena vaya claro es que si se mira bonita y teniendo la bono entonces si, pues si tiene que tenerla y lo voy a hacer por la bonita voy a hacer por la bonita vaya, es que no la hubiera sacado así la hubiera dejado para mostrar pero usted muy rápido la sacó espérate que le dé de vuelta no, porque si le doy de vuelta se va a reventar no, de todos modos dele no, de todos modos que dele si vaya, que vean vaya, vean de que si la metió mire no para pero como ahí está duro hay que un par de helado si va va, dele usted por el culo hay que un par de helado ay ay me revienta infla la Javi ¿cuántas faltan? hola una vaya, vamos ay, ya vean que hay que buscarle helado yo le dije este no, yo como yo, que miedo sáquela, sáquela sáquela vaya ahí está pues que supuestamente en el video solo le dan aquí ve porque supuestamente allí ajá yo no, pero aquí también vean igual que aquí ya le vino las nalgas, sí las nalgas, sí ah, vaya ya ven ahí es atrás vaya, mira sáquela el aire métale el líquido quiero ver yo si puedo tengo que tomar yo ahora póngala en medio métale en medio Vilma voy a pulsar ¿a dónde aquí? no, a mediación ahí no lo voy a aguantar a ver cómo va, eh porque si todas le daban allí y solo algunas nomás podían lograr meterla y sacarla vaya, vamos pulsemos en medio acá ahorita y después no, acá me he inyectado y hasta ahora me he inyectado vaya, ahí sí se puede qué amorosa fuera que inyectar una persona no es nada no es nada don mula ya la van a pegar ay no nervios estamos en es que cómo le hacen un salaventón no, hombre chévere va la van que le dé la Ana ahorita que no le dan déle que le dé la Ana con amor ay no qué asustó vamos Ana no voy a pinchar no voy a pinchar otra otra cosa ay ay no lo tiene qué vaya qué de un culo tía a usted vele por el que tenía dios hoy la vino por el buchito Janice Janice no, percílito ajá no, no tan el buchito ven aquí ahí abajo bye es que aquí sí se puede cómo está el duro ajá pero aquí no aquí es difícil aquí está mucho el culo sí, está bien está bien está bien guachoncito ya le vamos a ver la voy a poner aquí porque ya está media cosa de un solo métalo no, el que dice que era amorosa usted, usted así fue pues yo no ay no sentía que ya la presión de la mujer ya está igual cojalito pero aquí está ajá ahí queda el ojo hoy en medio con amor con amor ay no y los nervios ¿quién falta? Javi ya todos nos pasamos ya todos nos pasamos Javi ¿esa está pinchada? sí, sí Javi no quiere inyectarse ella estaba una ve espérate esto está pobre vaya ahí sí se puede dale un mes ahí ahí no Javi te falta no le puede inyectarse yo no le puede inyectarse vamos a ver ay no qué sé espérate Javi no ahí está una pues Javi ve no porque tiene maña tiene maña así va aquí queda no hay a esa ya le fue el aire está pinchada porque mire qué chiquita que no sé ya para terminar tú puedes Javi no puedo Marta jajaja jajaja más que los nervios va las nervios va voy a mediación ay ahora voy a matándole el aire ahora voy a matándole el aire voy a echarte el aire Javi ¿por qué te quedas viendo si es aire Javi? jajaja le estaba ¡Aaah! me había tocado y con un tantito me voy a echar pero me voy a echar agua ya le voy a echar agua va a decir la mujer siempre mujer siempre se le va pero ahí va jajaja va mi gente entonces hemos llegado al final acuérdense de que era un invento que la Mauda había visto ¿verdad? pero dice que ella lo vio a mediación pero a mediación nadie pudo ¿verdad? nadie pudo siempre se van dejamos es que le voy a echar agua a la vejiga le voy a echar agua es que le gustó lo que yo hice para acomodarme tú te callas jajaja yo estoy hablando jajaja jajaja como que está miéndole jajaja 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 ay flaca ¿por qué no es una niña normal? ay jajaja 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 vaya ya va a pinchar eso jajaja así así le gusta a la niña el desorden jajaja jajaja el desorden jajaja vaya mire te llegamos al final del video jajaja 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 algún voluntario que levante la mano jajaja jajaja pero no todo jajaja 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 dinámica que hacemos jajaja jajaja que más que deje su like y comparte con el video y ve reproducción jajaja jajaja eso si hasta el final el anuncio ya va a cuanto antes jajaja jajaja así de que nos miramos en un próximo video ¡Saludos para todos!